Temporada de piletas. El Club Gimnasia está organizando la apertura de la pileta para la temporada de verano. El presidente de la Comisión de la Institución Deportiva adelantó que ya se definió el cuadro tarifario para el grupo familiar de socios y no socios. Resta resolver las otras opciones de ingreso. Para los socios, 450 para el grupo familiar los tres meses. Estamos hablando de 150 pesos por mes, que no es tan significativo. Y para los no socios, el grupo familiar es 700 pesos. También la Asociación Mutual está trabajando para poner a disposición de los afiliados la pileta que ya está en funcionamiento. Ricardo Meili precisó detalles. Nosotros ya a partir del sábado próximo pasado hemos habilitado el periodo de piletas, o sea que tenemos pileta habilitada aquí. Brasil, el destino más solicitado. A pesar del valor cambiario del peso real y la restricción a la adquisición de divisas extranjeras, Patricia Lescano indicó que la gente sigue solicitando como destino las playas de Brasil. Las ofertas para vacacionar al vecino país arrancan en los 3.700 pesos. Los paquetes se venden en pesos y el cliente debe comprar por sus propios medios la moneda del país de destino para solventar sus gastos. En cuanto a la solicitud de demandas de paquetes nacionales, precisó Lescano que la demanda es baja. Por lo menos a mí, en lo que respecta acá en mi oficina es muy poco. La gente es Brasil, por excelencia Brasil. O algunos ya están optando por el norte de Brasil. Maña, para conseguir reales y dólares por estos días, algunas de las consultas de los viajeros que proyectan pasar las vacaciones en Brasil, tiene que ver con el tema de conseguir regales para disfrutar de las playas del vecino país. Los misioneros están pagando desde 3 pesos y 3 pesos con 57 por cada real. La divisa está siendo más buscada por estos días en el mercado negro y en ciudades fronterizas. Otras opciones apuntan a llevar dólares blue y cambiarlos en Brasil. Promoción turística. El presidente de la Comisión de la Región de las Flores, Ricardo Baigual, visitó Monte Carlo y precisó que están realizando un trabajo de promoción de los destinos turísticos que ofrecen las localidades que componen la región. Precisó que buscarán relevar las ofertas de lugares que dispongan de arroyos y peletas, teniendo en cuenta la temporada de verano. La idea para esta temporada es tratar de apostar mucho a lo que es la promoción de los destinos, principalmente de agua, agua y naturaleza. Fiesta de títeres. La escuela de títeres que dirige Verónica Stockmayer realizó la presentación de números artísticos para cerrar el ciclo 2012. El espectáculo que tuvo lugar ayer en horas de la tarde en la escuela titiritera contó con la presencia de los alumnitos, las maestras que realizaron representaciones y los padres que acompañaron la iniciativa. Gracias. Gracias. Gracias.